Nosotros hemos planteado un seminario de lo que es el uso de sistemas de información geográfica de imágenes satelitales, principalmente por la temática en la que estoy trabajando es apuntado a la agricultura, pero a su vez vamos a tratar también temas de lo que es el ordenamiento territorial, la planificación a nivel urbano, donde este tipo de herramientas nos ayudan a visualizar, a interpretar, a integrar mucha información que por ahí está dispersada en distintos sectores, en distintas regiones, bueno, nosotros en lo que es el uso de sistemas de información geográfica lo metemos todo en un software a través de distintas capas de temáticas de información, las integramos y eso, a nivel estudiantil nos permite pensar en la realización de la tesis, a nivel de trabajo es una salida laboral para muchos ingenieros, tanto ingenieros agrónomos como de otras disciplinas, y a nivel de gestión o gente que toma decisiones, este tipo de software, este tipo de sistema nos permite visualizar de manera integral la situación o la problemática, con lo cual nos permite tomar decisiones y nos permite ejecutar acciones en función de eso. Justamente teniendo en cuenta esto que nos mencionas, ¿cómo funciona un sistema de información geográfica? ¿Qué aspectos presenta? Bueno, un sistema de información geográfica básicamente es los datos que están repartidos en muchas temáticas, en muchas áreas, por ejemplo, hojas de cálculo, hojas en Word, en Excel, nosotros las integramos dentro de los sistemas de información geográfica a través de lo que es una georreferenciación, o dicho de manera simple, nosotros le damos un lugar y un espacio, le damos espacialidad con lo que es coordenada, con lo cual esa información ya tiene una entidad en un espacio definido, con lo cual eso, lo que es, por ejemplo, ordenamiento territorial, que nosotros trabajamos bastante con lo que es inundaciones en el sur de Córdoba y en el este de Córdoba, en la zona donde me toca estar, a nosotros nos sirve porque nos permite georreferenciar el lugar donde está sucediendo la problemática.